aquí llevo el pastel del dom pues va llegando mi hijo menor y miren como vienen cargados ay dios mio con su cerveza con su cerveza es ok maxi es ok para donde va que vende va a vender o que y tanta te va a faltar la de money si como ha estado puro trabajar que bien esta bien esta bien no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 her mamá no 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 Isabel Isabel ¿estás arriba? I'm going to say hi Oh, ok Mi esposo pues no se ha sentido muy bien de su rodilla y pues como quiera estaba medio tristón no quiso jugar a la baraja, no quiso hacer varias cosas pero por lo mismo yo creo porque se sentía con dolor Tremendo Tremendo Amigos de mis hijos desde que eran adolescentes y mi hijo mayor estaba tratando de poner el juego en esta televisión No 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 ¡Suscríbete! ¿Ya saliste hijo? ¿No quieres ir a jugar a la baraja? No. ¿Por qué? Siempre te ha gustado. ¿Ahora no tienes ganas? ¡Ah! ¡Qué bonita bebé! ¿Estás jugando pa? ¡Ay, qué bien con todos sus dinosaurs! ¿Qué bebé? Tengo 10, tengo sabios. ¿Sí? ¡Qué bien bebé! Y mi niña aquí haciendo la tarea. ¡Qué bien! Anduve visitando a todos a ver qué es lo que estaban haciendo. Y aquí están mis nietas menores. ¡Batman! 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 Estas son las bebés. Las bebés de la familia. ¡Batman! 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 No me rompé mi fin Es tan me... Estoy haciendo mi triste ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sóplale! ¡Sóplale! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Le ensucian el sombrero! ¡Sóplaleños a ti! ¡Ah! ¿Era será un rato! ¡Exacto! ¡Tiene todas las velas! ¿Se puede encajar en un ojo? ¡Nos vemos en el suelo emocional! ¿Emocial es el perno? ¡Era muy raro! ¡Gracias, chicos! ¿Te quieres morder? Mórdale Yo te ayudo Yo te ayudo No está nadie aquí Mira nada más soy yo, yo no te voy a puchar Dale, muérdele Es más, ya me hago para acá yo Muérdele ¿Me quieres morder? Muérdele, hombre Una mordidita nomás, chiquita No te voy a puchar yo, nadie te va a puchar Nadie te va a puchar No tiene miedo Dale, hombre ¿Quieres un rafa? Dale, así, poquitito ¿Qué haces? Ya Más, pues es que este pastel no tiene tanto Ya Ya, listo Vaya, si no Del medio Chihuahua Bueno, está bien Gracias por estar aquí Por ser parte de esta familia Por todo su apoyo Por esos bellos comentarios Que siempre leo Y a ti Que no eres parte de nosotros Te invito a suscribirte Suscríbete Activa la campanita Y no se te olvide Darle like Y no me había dado cuenta Que tengo miembros en mi canal Muchísimas gracias Y aquí seguiremos Apoyándonos mutuamente Como dice Elida La unidad hace la fuerza Y yo también así lo creo Bendiciones Chao, chao